Una imagen que está recorriendo el mundo vía web. Los ubican, ¿no? Ahí tenemos al presidente del país vecino. Mujica es el de gorrita, por si alguno no lo tiene. Pepe. Ahí le dicen Pepe, allá en Montevideo. Esta foto la sacaron en Carmelo, ¿no? En Colonia. Pues está de vacaciones. ¿Y así pasan sus vacaciones? Sí. Mirá. Y la de la hora es la primera dama, ¿no? Dos heladitos de pote están comiendo, de potre. Ahora te da la casualidad que justo se llama la Pepe, la confitería, ¿no? ¿Qué pasa? Es en su honor. Pasó un uruguayo, ni siquiera un turista, no era un uruguayo que vivía en Carmelo. Lo vi al presidente tomando algo y dijo, ¿Presi, le puedo sacar una foto? Sí, mi amigo le habrá dicho. Sacó esta foto y es furor. Ya tiene más de 10.000 repeticiones en Facebook. En fin. No había servicio secreto. Buscaron a gente de la custodia presidencial, no había ni uno. Pero digo, perdón, una cosa es la humildad con la que uno se quiera manejar y otra cosa son cuestiones de seguridad. O sea, no deja de ser un primer mandatario, por más que campechano... ¿Sabes lo que dice él? Dice, pero ¿quién me va a querer matar a mí? Y los echa. En fin, ahí la tienen a Mujica. Ojo, un dato importante, la foto no la difundió el gobierno, no es que los encargados de prensa dijeron, bueno, miren la humildad de este hombre, difundir la foto. No, no, la sacó un tipo que pasó caminando por ahí. Claro, un transeúnte que capturó el momento. Y la verdad que es bien mujiquense esta vacación. Sí, es un clásico. Pero es una imagen fuerte. Sí. Es un presidente de un país, es una imagen fuerte. Claro, por eso, por eso. Pero, lógicamente, si la manejara un gobierno, diría, señor presidente, ¿puedo hacer...? ¿Puedo hacer...? ¿Puedo hacer un poquito? Está todo bien, pero... Tómece la barbilla. Estoy de vacaciones, mijo. Sí. Es furor en la web, no es el can-can-style, pero bueno. Tampoco es Barack Obama repartiendo hamburguesas. No, eso está más armadito. Un poquito, un poquito. Diego, muchas gracias. Vamos.